bendiciones bendiciones para todos aleluya gloria a Dios Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes amados hermanos amigos y conocidos de Facebook amén les bendiga a todos en esta noche quiero leer una porción de la palabra aleluya en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice Hebreo diez veinticinco no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca gloria al Señor miren que quiero hacerle una invitación a todos aquellos que de alguna manera que ya se están congregando en alguna casa de oración eh hacer un llamado de parte del Señor que es de suma importancia congregarnos aleluya es de suma importancia eh reunirnos con otros eh hermanos de la fe quienes 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 seguimos este eh a Cristo de alguna manera amén entonces dice este la palabra en el medio del veinticinco hay una exhortación aleluya de parte de del Señor que nosotros tenemos que congregarnos amados hermanos amén y si tú no tienes donde congregarte y si tú todavía aún todavía estás a punto de acercarte a Dios eh quiero hacerte la invitación este en nuestra congregación donde estamos eh trabajando a la hora del Señor gloria a Dios eh este nuestra dirección es en la treinta y uno sur con séptima poniente colonia veinte de noviembre frente a la tortillería Rodríguez ahí estamos este sirviendo al Señor ahí estamos alabando y glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios así que le hago abiertamente la invitación si tú no tienes donde congregarte si no tienes donde eh reunirte con otros hermanos en la fe y si tú todavía no te ha entregado a Cristo también te hago la invitación eh no importa la condición que te encuentre no importa cuál sea tu pasado aleluya Dios te te espera con los brazos abiertos aleluya para cambiar el rumbo de tu vida amén de antemano muchas gracias por todo por este por ver este video amén eh saludos para todos Dios me los guarde Dios me los bendiga grandemente y los esperamos nuevamente como les dije la dirección es treinta y uno sur y séptima poniente por una veinte de noviembre frente a la tortillería Rodríguez te espera la iglesia casa del alfarero bendiciones para todos gracias por ver este video amén eh saludos a todos amén eh saludos a todos amén eh saludos a todos amén eh Gracias.